Música Hola que tal, muy pero muy buenos días 10 en punto de la mañana Llegó el jueves y por supuesto nosotros estamos Desde la cervecería, la casa de los artistas Queremos contarle a todos nuestros televidentes Que hoy vamos a continuar hablando de la batalla de DJs Que se va a realizar en Barranca Bermeja Exactamente en la discoteca La Jungla Este 16 de julio Nosotros dejamos como antesala Como eso que podíamos ver Ahí vimos dos DJs que por supuesto hicieron una excelente presentación Y hoy vamos a hablar de quienes van a estar participando Y que no solamente van a ser DJs de Barranca Bermeja Sino que también van a venir de diferentes ciudades del país Hoy por supuesto me encuentro con Wilmer Robles A quien les damos las gracias por estar nuevamente en casa Y a quien le decimos muy buenos días Buenos días, feliz de estar en casa nuevamente Jennifer Bueno Wilmer, ya nosotros les contamos a todos nuestros televidentes Que desde 1997 nacieron en ese tiempo En ese tiempo se llamaban Guerra de DJ Hoy le estamos llamando La Batalla Y fuimos contando como un poco acerca de toda esta historia Pero hoy queremos centrarnos un poco en esas personitas Que van a estar ahí demostrando todo su talento Por Barranca Bermeja, ¿quiénes van a estar? Bueno alrededor de 14 DJs DJs de aquí como usted lo indicaba DJs locales de las diferentes discotecas Establecimientos nocturnos De empresas, de pronto como son emisoras Van a estar alrededor de 14 DJs Y vienen dos DJs de la ciudad de Bucaramanga Y un DJ que viene de Medellín Bueno entonces podemos ver que no solamente vamos a tener talento local Sino también que vamos a tener talento a nivel de Santander Y a nivel de Antioquia Hablamos de los incentivos que van a tener ellos El primer puesto va a llevar un millón de pesos La inscripción es de 50 mil pesos ¿Cuántas tienen de pronto limitado? Tú me hablabas de 14 DJs Pero por ejemplo si se llegaran a llegar más ¿Se pueden inscribir o ya hasta ahí llega el número de participantes? Bueno ellos tienen un reglamento Clave aclarar Porque no es como se pinta Que de pronto es colocar música por colocar Ellos tienen un reglamento Y dentro del reglamento está Ellos tienen una fecha límite para hacer su inscripción DJ que no esté inscrito a la fecha pactada Dentro del comitillo técnico No podrá participar Por ende quedará ese cupo libre Pero lo hemos determinado de 16 DJs Para tener una mayor calificación y concentración Y no que se llegue mucho DJ Y no se pronto no se llegue a una verdadera competencia Como lo que se merece O sea algo pequeño Pero que sea muy sustantivo Bueno El jueves pasado presentamos ya dos DJs Hoy por supuesto vamos a presentar dos más Pero ¿Quiénes son esos de aquí de Barranca Bermeja? Que no tuvieron la oportunidad de pronto De acompañarnos aquí en el programa Solo por cuestión de tiempo Que van a participar también Bueno la semana pasada estuvo presentando DJ Cristian Castro Y DJ Luis Sanabria En el día de hoy vamos a estar acompañados Por DJ Raf y DJ Badirit También va a estar DJ Toro Fabián Castellano Sergio Miss DJ Malón William Master También va a estar DJ Spider También alguien que pronto se me escape por ahí Hugo Mantilla Cristian Mantilla También va a estar el DJ de la ciudad de Bucaramanga Que es DJ Fabián Hernández Y DJ Kiko Era reciente en la ciudad de Barranca Bermeja Pero ahorita está radicado en la ciudad de Medellín Bueno entonces ya saben Ese es el talento que podremos observar este 16 de julio Nuevamente la invitación para todos nuestros televidentes Bueno es importante saber que este 16 de julio ya tenemos que hacer Es participar e ir a nuestra batalla de DJ El día 16 como les decía de julio a las 2 de la tarde Ya lo saben los esperamos allá Bueno y quiero contarle a toda la gente en Barranca Bermeja Que Proyectos Tour tiene los mejores planes Para que usted pueda disfrutar con sus amigos, en familia O de la forma que usted quiera Porque aquí se viven las vacaciones de otra manera En esta nueva temporada Desconéctate con los planes que Proyectos Tours trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero Y Boyacá Comunícate con una de nuestras asesoras para más información Vive las vacaciones de otra manera Porque esta temporada Venimos con toda Con Proyectos Tour ¡Llegan a la vacaciones de otra manera! Momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa En esta nueva temporada Desconéctate con los planes que Proyectos Tours trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero Y Boyacá Comunícate con una de nuestras asesoras para más información Vive las vacaciones de otra manera Porque esta temporada Venimos con toda Duzán Publicidad Digital Diseño, Impresión, Instalación y Publicidad Estamos ubicados en la carrera 28 Número 4812 Barranca Bermeja, Santander Calidad Confianza Exactitud Responsabilidad Todo esto en Unidad Optométrica Del Dr. Jiménez Saca la mejor versión de ti En Zona Training 36 Más que un jean Una familia Estamos ubicados en la avenida 36 Frente a la escultura del Indio Pipatón En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas Para damas Caballeros Niñas y niños Excelentes precios Y la mejor atención Mercería Mil Adornos Tiene el más completo Surtido en artículos para manualidades Confección y decoración Cierres Hilos Botones Pinturas para manualidades Pinceles Cursos Y más Estamos ubicados en la carrera 23 Número 4906 Barrio Colombia Mister Dot Comidas rápidas Estamos ubicados en la calle 22 Número 45A12 Barrio Iscredial Domicilios al 317-335-9482 Atendemos de 6pm a 11pm Vital Centro de Estética Armoniza tu cuerpo y tu mente Somos especialistas en pestañas pelo a pelo Ubícanos en la calle 49A Número 1129 del Barrio Colombia Aparta tu cita al 313-461-2919 Vital Centro de Estética Ok Barranca Bermeja Seguimos en esta invitación Para este 16 de julio A nuestra segunda batalla de DJs Hoy con otros dos DJs invitados En el cual vamos a presentar Ellos van a defender a través de sus unidades A través de ese intercambio de ritmos, velocidades, creatividad Y acertamiento en cada una de las canciones Que van a mezclar en los diferentes géneros Hoy tengo como invitado a un DJ Que fue residente de esta casa La casa de la cervecería y de su casa Así que voy a mostrarles algo De lo que él va a mostrar este día Para sí mismo defender ese honor Y ser el campeón de esa Nuestra segunda batalla Con ustedes DJ Badri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos entonces diciendo la Barranca Bermeja Este 16 de julio Estaremos en nuestra segunda batalla de DJs Ahí estaba nuestro DJ DJ Badri Seguimos desde la cervecería En este su programa En casa Seguimos con más invitados Que estarán allí Este 16 de julio Disputando nuestra segunda batalla de DJs Y está defendiendo ¿Cuál va a ser ese? El campeón de nuestra segunda batalla Con ustedes DJ Ralph Y eso lo veremos este 16 de julio En nuestra segunda batalla de DJs ¡Suscríbete al canal! I'm going to trust the motherfuckers Everybody fucking shit Okay, ya lo saben Barranca Bermeja La invitación es este 16 de julio A partir de la 1 de la tarde En donde estaremos disputando En nuestra segunda batalla de DJs Diciendo en la Barranca Bermeja ¿Cuál va a ser el mejor en esta? Nuestra segunda batalla de DJs ¿Cuál será el mejor de Santander y de todo Colombia? Ya lo saben, la cita es en la discoteca La Jungla A partir de la 1 de la tarde Nos vamos para una pausa comercial En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas Caballeros, niñas y niños Excelentes precios y la mejor atención Saca la mejor versión de ti En Zona Training 36 Más que un jean, una familia Estamos ubicados en la avenida 36 Frente a la escultura del Indio Pipatón En esta nueva temporada Desconéctate con los planes que Proyectos Tours trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero Y Boyacá Comunícate con una de nuestras asesoras para más información Vive las vacaciones de otra manera Porque esta temporada Venimos con toda Mr. Dot Comidas Rápidas Estamos ubicados en la calle 22 Número 45A12 Barrio Iscredial Domicilios al 317 335 9482 Atendemos de 6pm a 11pm Duzán Publicidad Digital Diseño, impresión, instalación y publicidad Estamos ubicados en la carrera 28 Número 4812 Barranca Bermeja Santander Vital Centro de Estética Armoniza tu cuerpo y tu mente Somos especialistas en pestañas pelo a pelo Ubícanos en la calle 49A Número 1129 del Barrio Colombia Aparta tu cita al 313-461-2919 Vital Centro de Estética Mercería Miladornos tiene el más completo Surtido en artículos para manualidades Confección y decoración Cierres, hilos, botones Pinturas para manualidades Pinceles, cursos y más Estamos ubicados en la carrera 23 Número 4906 Barrio Colombia Calidad Confianza Exactitud Responsabilidad Todo esto en Unidad Optométrica Del Doctor Jiménez ¿Qué le pareció este espectáculo de estos hombres que van a estar precisamente presentándose el 16 de julio? Genial Jennifer Genial Ya sabes que nos vamos por allá O sea, el 16 de julio yo ya puse allá en la agenda No puedo mirar para ninguna otra parte porque voy a estar en la batalla de DJs Bueno, también recordarles a todos ustedes que son dos boletas las que estamos rifando para que por supuesto usted vaya y disfrute de este evento Tiene que decirnos cuál fue el año en el que inició las guerras de DJ en Barranca Bermeja Ahora llamada La Batalla Yo quiero contarles a todos ustedes que aquí la señorita se nos fue como siempre Para todas las calles de Barranca Bermeja Preguntarle a nuestros habitantes cosas cotidianas Cómo viven, qué es lo que les gusta Y esto fue lo que ella encontró Si tiene ya madurez, mira las cualidades, los valores que tiene el otro No tanto la belleza física, sino la belleza interior Tiendo detalles, detalles, siendo auténtico como uno es Pidiéndole a Dios que le llegue alguien bueno al lado de uno Esas son las tres maneras Invitándola a salir, el adito, que salgamos a una vuelta, que con cositas hermosas Teniendo ojos solo para ella, siendo detallista De los detalles, pues por ejemplo como nosotras de mujeres Pues por ejemplo que en la cuestión de la comida En las especialidades, más que todo en eso Y en la parte seductora también Que eso también es uno de los enfoques principales Bueno, ahora a mi esposo, pues no sé, a veces con perfumes, con muchas cosas Detalles Cuando hay química, no, se enamora usted con eso Si no hay química, no se enamora uno Y si hay química, pues se enamora uno, no Con bonitas palabras, con detalles Detalles, con flores y con canciones Me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo Ahí está Que a uno le guste, si no le gusta, no me puede enamorarla Regalo Ya, listo Sonrisa Para lo menos una mujer Siempre está como el coqueteo, ¿no? Entonces siempre como, para mí es una sonrisa simplemente Que tenga buenos sentimientos Para mí eso es más lo que vale, por lo menos como una mujer Enamorar a un hombre Expresarle obviamente mucho cariño, mucho respeto Especialmente Para mí sería eso Me queda espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo Ahí está Bueno, ahí tuvimos a nuestros barranqueños respondiendo la pregunta del día Les cuento que bueno, llega la hora de ver que nos trae Nani y Ideas Mar Estas niñas lindas, hermosas, creativas Que siempre están pendientes de traernos tips y cosas chéveres e innovadoras para enseñarnos Vamos a ver que nos tiene Hola, yo soy Nani, Ideal Abraham Y el día de hoy traemos un video especialmente dedicado a la miel Nosotros nos damos el tiempo para investigar y darles a ustedes toda la información Y vamos a darles unas mascarillas y unas mezclas mágicas Entonces quédate viendo para que no te pierdas nuestra magnífica infundación La miel tiene varios beneficios para la piel Es antiséptica, antibacterial, antiinflamatoria y también es calmante La miel también reemplaza el envejecimiento de la piel y ayuda a curar heridas y quemaduras Esta mascarilla la recomiendo muchísimo para las personas que tienen la piel seca como la mía La verdad los resultados son buenísimos y queda así de ataque, ataque Entonces para hacer esta mascarilla vamos a mezclar una cucharada de avena con dos cucharadas de miel Y esto nos va a ayudar a exfoliar la piel y a hidratarla Tú te puedes dejar la mascarilla de unos 3 a 5 minutos y luego enjuagamos con abundante agua ¿Quieres producir unas cejas bien pobladas y preciosas? Pues este siguiente truco te va a ayudar muchísimo Para ello vas a necesitar un cuarto de cucharadita de aceite de ricino Y una cucharada de miel Lo mezclamos y lo ponemos en nuestras cejas y también en nuestras pestañas Y vas a ver como al cabo de los días vas a tener las pestañas más lindas, más largas y las cejas más pobladas También por supuesto sirve para la barba, los que quieran tener una barba así, así completa, bien linda Esta poción mágica la aplicas en la noche antes de dormir y pues te acuestas a dormir con ella Ahora les tengo otra combinación perfecta para las áreas resecas Por ejemplo los codos, las manos, los pies, en esas zonas que a veces nos faltan un poco de humectación Y esto te va a ayudar a no solo humectarlo, sino que también aclarar la piel Y es especial para las personas que tienen dermatitis Entonces vamos a necesitar media cucharada de aceite de almendada y media cucharada de miel Lo dejamos aproximadamente 10 minutos y luego enjuagamos con abundante agua Esta mascarilla te ayuda a disminuir la apariencia de los furos abiertos Y también disminuye la irritación y el envejecimiento del rostro Por ejemplo, cuando te sale un vaguito y se te ve esas cosas grandes y inmunda la cara Puedes hacerte esta mascarilla y vas a notar un cambio en lo absoluto Un cambio del tamaño y del color del vaguito Esta mascarilla es especial para la piel grasosa, como la mía Yo la aplico una vez por semana y créanme que he visto un cambio grandísimo en mi piel Para analizarla necesitas una cucharada de miel y media cucharada de cañera Lo mezclas, te la pones y la dejas entre 10 y 15 minutos Espero que les haya gustado Encuentranos en Youtube y en todas mis redes sociales como La Nivea Smart ¡Hasta luego! Bueno y nosotros continuamos desde la cervecería Y ahorita queremos invitarlos para que ustedes se vayan directico para Zona Training Aquí a la señorita Bea, me la hicieron sudar la gota fría Buenos días mis queridos televidentes Que ven este gran programa en casa Que hoy en día sigue tomando fuerza y sigue llevándoles salud Una muy buena información a sus casas Y bueno, soy Andrés Urande, centro deportivo Zona Training 36 Más que un gino y una familia Y bueno, estamos ubicados frente al monumento Cacique Pipatón En la avenida 36 Acá mostrándoles esta rutina de entrenamiento Que les va a ayudar a empezar a cambiar su estilo de vida Que les va a empezar a tomar, a llevar a tomar muy buenas decisiones para su salud Y bueno, estamos con nuestra guerrera Chiara de la Osa Que es nuestra guía, que es nuestra representante La cual la estamos preparando y que a ustedes, viéndola a ella Se van a motivar para que empiecen a hacer ejercicio Bueno, hoy vamos a hacer una rutina Prácticamente de tren inferior Complementarlo con un trajito de cobre Que les va a empezar a ayudar a tomar fuerza en los cuadris Que les va a ayudar a tomar fuerza en los posteriores, en el glúteo Para que el día de mañana, cuando trabajen con grandes cargas Para empezar a tonificar sus piernas, tengan la técnica de los movimientos ¿Listo? Entonces para calentar, vamos a arrancar con unas estocadas ¿Sí? Chiara va a tomar unas mancuernas de 4 libras ¿Sí? Allá en sus cajas ustedes pueden tomar dos tarritos y los pueden llenar de arena Y con esto se empiecen a ayudar a los ejercicios ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los pies tienen que estar a la anchura de las caderas Las manos abajo Vamos a arrancar con el movimiento derecho La espalda siempre está derecha Exacto Bajo Y que las mancuernas vayan al movimiento de los tobillos Cambio Muy buenas estocadas Y allá pueden estar entre 10 repeticiones 5 y 5 Saco la cola hacia atrás La espalda derecha Muy bien, ¿qué hará? Primero a los lados Ahora voy a hacer el movimiento frontal Como si fuera una tijera hacia atrás Pero ojo Siempre hay que mantener la espalda derecha ¿Listo? Vamos Suave Toco Corticas Y ahora vamos Una y una Las mancuernas tienen que ir a los tobillos Exacto Sin que la rodilla pase la punta a los pies Exacto Más cortas ¿Qué hará? Vamos Ahí Eso Muy bien Entonces ahí están nuestros primeros dos ejercicios Son esos cadas laterales y frontales ¿Cuál es la idea? Que siempre mantengamos la espalda derecha ¿Sí? Y que la tijera a la rodilla no vaya a pasar la punta a los pies ¿Listo? Soltamos las mancuernas ¿Cómo complementamos este ejercicio? Ahora le generamos un poquitico más de intensidad ¿Sí? Más de fuerza que es Usted en su cama, en su silla lo pueden realizar Nosotros lo vamos a realizar en un cajón ¿Listo? Dale Subimos y bajamos Exacto Es un ejercicio muy bueno para tonificar las piernas ¿Sí? Para atraer mucho la zona de los cuadris Para atraer mucho la zona de los brazos Exacto Ahí Muy bien Lo complementamos con unas 20 subidas al cajón ¿Listo? Entonces Son ejercicios muy básicos Que les va a ayudar a ustedes mucho para empezar a tomar una guía O movimientos básicos Que les va a generar mayor fuerza Y destreza en sus cuerpos ¿Sí? Para cuando ellas vayan a un gimnasio y estén bien preparados Bueno Estos ejercicios Sirven para las personas que están bajando de peso Para las personas que están tonificando Y para las personas que quieren empezar a ver Algunos ejercicios básicos para hacer ejercicio Soy Andrés Durán del Centro Deportivo Zona Training 36 Acá los esperamos Sigan en casa este gran programa Para ustedes mis queridos televidentes Bueno y ya vieron como Andrés me hizo sudar Ustedes pueden sudar allá en la casita también Para mantener un acondicionamiento físico 1A Llega la hora de nuestros expertos Vamos a ver Qué les preguntaron nuestros televidentes Y qué respuesta tienen ellos para ellos Buenos días televidentes de En Casa El día de hoy estamos desde Ser Madres Tienda Vamos a dar respuesta a la pregunta de un televidente ¿Qué debe hacer una mujer cuando se encuentra en estado de embarazo? Lo primero que una mamita debe hacer Es asistir de inmediato a su control prenatal En dicho control prenatal El médico tendrá que enviar sus laboratorios Ordenar su ecografía Y va a hacer una evaluación que permite Detectar si la paciente tiene condenado Complicaciones o no O es un embarazo normal Por eso mamita yo te invito A que asistas al control prenatal de inmediato Y no desistas en tener un autocuidado Que permita llevar un embarazo sano y feliz Los espero desde Ser Madres Tienda Barrio Primero de Mayo Buenos días Hoy les voy a hablar del servicio especial que tenemos en la casa Que es el Royal El Royal es un producto estrella Porque está hecho a base de diamantes Que lo ponemos desde la palma de las manos Hasta el codo y de los pies a la rodilla Nos permite penetrar profundamente En las células muertas que tenemos en la piel Con nuestro efecto borrador Y lo que hace es que nos ayuda a disminuir Las manchas que tenemos en la piel Y las mejora, las atenúa Y va a hacer que tengamos una mejor apariencia Después de esto hacemos un proceso de hidratación profunda de la piel Y aplicamos unos aceites Una veloterapia Y ponemos unas pindas especiales Que son unos comprimidos de hierbas aromáticas Que nos permite Que después de una esfoliación profunda Podamos hidratar la piel Y quedar absolutamente suave Y con Beauty Queens Ustedes pueden garantizar Que van a tener un excelente servicio Y van a ver el cambio de su piel Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! La- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.